Bueno, primero agradecerle al Intendente de San Martín, Fernando Moradera, que es un amigo, un compañero. Así empezamos a relevar, a pensar y además nos juntamos con los intendentes porque entendemos que la única manera de llegar a donde tiene que llegar AISA es conociendo el territorio. Priorizamos las obras que AISA tiene programadas. Luego estuvimos conversando acerca de obras que si bien son de agua y cloacas, no ejecuta AISA. Vamos a conversar con el Ministro de Obras Públicas de la provincia para que se reactiven y que avancen lo más rápido posible. Y después los operativos de prevención en los barrios más vulnerables, con los derechos más vulnerados, para cuidarnos en este momento de pandemia mundial. Se realizó la entrega de parte de AISA de agua y lavandina. En este momento los barrios están necesitando mucha ayuda en la pelea contra el COVID. Y hoy AISA vino a dar una mano importante. Se realizó una reunión entre los equipos técnicos de AISA y de la Municipalidad, donde hicimos un relevamiento para poder llevar agua y cloacas a todo San Martín, que es uno de los objetivos primordiales de nuestra gestión.